No veremos la gran tribulación Veremos coronación y boda en el Reino Celestial Bendito sea Dios Una cuarta parte de la población del mundo morirá Pero lo más terrible del asunto Es que dice la Biblia y el infierno Irá detrás de la muerte Y así que miles de millones de personas perecerán y se irán a la condenación para siempre Todo el que está aquí en esta noche que no tiene a Cristo Dios lo traje aquí para salvarlo Dios no lo cree usted para que se perdiera Dios no lo cree usted para que se fuera al infierno Dios no lo cree usted para que usted sea un esclavo a Satanás Dios no lo cree usted para que usted sea familia de él por la eternidad Dios no lo cree usted para que usted sea familia de él por la eternidad Dios no lo cree usted para que usted sea más que vencedor En esta noche venga Cristo No se vayan aquí sin Jesús No se vayan aquí sin salvación No se vayan sin salvación No se vayan sin pecado La paga del pecado es muerte La paga del pecado es muerte Pero el regalo de Dios para usted 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 Es vida eterna Es vida eterna Es vida eterna En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Señor nuestro Señor nuestro Our Lord Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo Jesús salva Recíbalo en esta noche y escape Reciben tonight an escape Pronto será tarde para la humanidad Pronto será tarde para la humanidad Se ha bendito el nombre de Dios Se ha bendito el nombre de Dios cuando dios me llamó a predicar a mí este mensaje recuerdo que me llamó a apartarme con él unos cuantos días en ayuno y mientras estaba apartado en ese ayuno me dio una revelación y yo me vi en un lugar predicando a un grupo que estaba frente a mi persona y recuerdo que yo escuchaba claramente las palabras que el Espíritu Santo ponía por mi boca y las palabras decían así ¿con qué compararemos el rapto de la iglesia? ¿con qué podemos comparar el rapto de la iglesia? es semejante un agricultor es similar a la de un agricultor que tiene una finca que tiene un campo y encuentra que algunos frutos han madurado primero y encuentra que algunos frutos han madurado primero y dice, he de recogerlos y dice, he de recogerlos y dice, I better get these out first porque podrían caerse y podrían perderse porque podrían caerse y perderse ese es el rapto frutos maduros que se van y recuerdo que por mi boca salían las siguientes palabras y con qué compararemos el resto del pueblo que se queda en la tierra son semejantes anáufragos que se han quedado en una isla desierta que día a día miran hacia el mar esperando una nave que venga a recogerlos fue lo que Cristo dijo unos serán tomados pero otros serán dejados frutos maduros se van frutos verdes se quedan gente con frutos se va cristianos sin frutos se quedan prepárese para el encuentro con el Señor benditos a Dios todas las señales están cumplidas es natural que Dios haya prolongado un poco el tiempo porque Jesús lo dijo que como fue en los días de Noé sería ahora porque Jesús dijo que como fue en los días de Noé sería ahora y cuando Noé llegó frente al arca ya el tiempo cumplido cuando Noé llegó frente al arca ya el tiempo cumplido Dios le prolongó siete días no era predicador de la justicia y ahí él siguió predicando y dando la última voz de alerta a la humanidad siete días que Dios añadió a aquella generación torcida para que entrara en el arca y escapara del diluvio pero no quisieron oír ni quisieron entender pero no quisieron oír ni quisieron entender el trono de noé se salvó Noah se salvo Noah se salvo and he was saved entró su familia y se salvó Noah's family got in and they were saved entraron los animales y se salvaron the animals got in and they were saved hasta los burros de las burras entraron y se salvaron even Mr. and Mrs. Donkey got in and they were saved y la gente no entró but the people didn't move el burro fue más inteligente que la gente el donkey, el mule fue más inteligente que la gente a nada lo que él vive praise him, él es pero Dios le dio la oportunidad pero Dios les dio la oportunidad y le añadió siete días y le añadió siete más días para escuchar los últimos mensajes para escuchar los últimos mensajes en días similares a eso estamos viendo ahora tiempo añadido añadió un regalo de días que Dios da a esta humanidad todo está cumplido ya todo se ha visto Dios prolonga unos días para que se arrepienta un resto de la humanidad y para que se calienten los tibios de su iglesia y den frutos estériles aquí abajo y puedan escapar bendito sea Dios oiga esto y terminamos y estaba predicando en la República Dominicana este año en febrero y durante las campañas había doctor en medicina y su esposo un doctor también convertido en Jesucristo me ayudaban en forma gloriosa un día se me acercó y me dijo Dios me dio una revelación y me dijo que tengo que contársela a usted y me traje un dibujo en detalle lo que Dios le había mostrado y en esa revelación había un reloj y en esa revelación había un reloj y el reloj marcaba a las doce en punto las dos agujas marcaban en las doce both hands were on the twelve y ya le dijo Señor el tiempo se cumplió y ya le dijo Señor el tiempo se cumplió y la Biblia dice que a la medianoche se oirá el clamor la Biblia dice que a la medianoche el reloj el reloj se oirá el esposo salí a su encuentro alabándose a Dios la doctora conoce muy bien la Biblia y le dijo Señor se cumplió el tiempo y ella me dice yo oí la voz del Señor clara y ella me dice yo oí la voz del Señor clara me dijo si el tiempo se cumplió pero mira ahora ella dice que ahí desde las doce comenzó a salir una sombra que iba retrocediendo y descendió un corto estrecho y se detuvo y ella me decía eso y yo sentía el Espíritu de Dios que me mostraba que Dios prolongaba un poco de tiempo extendía unos días más para que la humanidad tenga la última oportunidad como los días de Noé cuántos días más va a extender Dios no me lo pregunte a mí el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo pero una cosa sí yo puedo decir que el tiempo será poco el tiempo será corto es going to be a very short time ¿por qué sabemos eso? ¿por qué sabemos eso? porque la maldad de esta tierra es tan profunda porque la maldad de esta tierra es tan profunda la depravación es tan grande el pecado es tan profunda que está todo como un clamor delante de Dios y la justicia de Dios demanda juicio me parece ver los millares de ángeles mirando al Señor como diciendo ¿hasta cuándo vas a esperar? I can imagine the angels looking at the Lord as they say why are you holding out anymore? ¿hasta cuándo vas a esperar para detener ese baño de sangre que hay en esa tierra? how long are you going to hold back the bath of blood on earth? God's about to sound the trumpet desperately holding back a few more days because of his love for human beings because listen to this my friend if you are more love